Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Román FF y nada, pues vamos a seguir con el capítulo, creo que 35 o 36, no me acuerdo, de la guía de Final Fantasy IX, como siempre comentada, ¿no? Y nada, pues nos quedamos aquí en treno, vamos a ver, vamos a intentar entrar aquí, ¿vale? Para derrotar a un monstruo que hay, que por cierto, en el CD1, o en el 2, creo que fue en el 2, no derroté al monstruo anterior, así que, a ver si puedo derrotar a este, vale, a ver, para derrotar a este monstruo, ya que es una bestia, es un... no me acuerdo, vamos a activar, no me acuerdo como se llamaba el monstruo, ¿vale? Así que vamos a activar la habilidad, pues, mata bestias, ¿qué más? A ver, podemos activar, esto fuera, esto fuera, mi héroe también, podemos activar el controataque, ¿vale? Que va a ser muy bueno también, a ver, algo más para el caer baño, a ver, yo creo que nada más, ¿no? Igual espejo, a ver, vamos a evitar esto, vamos a quitar, esto, vamos a quitar, no sé, esto, y esto. Vale, vamos a ponerle auto espejo, porque creo que hace magia también, así que, bueno, vamos a intentar cargárnoslo, ¿no? A ver, hábleme del monstruo, señora, es la mascota del dueño de la casa, el señor Knight, me encanta hacerlo luchar con forasteros y ver cómo les aporrea, a mí no me va a aporrear esa bestia, ¿eh? Asquerosa, a ver, ¿lo dices en serio o tú te lo has buscado? Pues venga, sí, solo con Jitán, venga. A ver, ¿cómo se llamaba el monstruo? No me acuerdo. Bueno, ahora lo miraremos, a ver, ¿cómo era? Vamos a ver. La dobleca. Vale. A ver. Toma. Vale, se llamaba la dobleca. A ver, ¿cómo lo podemos encontrar? Ahora armadas que, bueno, pues, esto hace bastante daño, pues podemos usar un Elixir, ¿vale? A ver cómo lo indicas. Vale, venga. Vamos a usar un Elixir. Y ya pues atacamos ahora, después. igual ya que hace este remoto deberíamos haber puesto las botas de plumas, vale, vale, si, veis, hace mafia y también, bueno, pues con la gente remoto podéis haber activado alco levita, vale esta mitad, pues, nos la da, pues, mira, ya está, creo que es muy fácil nos la da a las botas de plumas, esta mitad alco levita para, bueno, pues, que no nos afecte, bueno, pues, terremoto, ¿no? ese ataque pero bueno, ya está hecho esto, así que, nada a ver, me has dejado pasmada, toma tu premio vale, 15.000 guiles, pues, venga, vamos a volver ay, aquí no, a dejar allí tan como estaba a ver, fuera vamos a poner el mata pájaros, mata demonios, mata zombies, mata bichos a ver la vida arriba, ¿verdad? arte de ladrón, por supuesto a ver, qué más, qué más yo creo que esto y, a ver, y esto por ahora, no nos falta calca yo creo que estaría mejor eh, efecto extra y bueno, en todo caso es mi ceguera, pero bueno ahora no tenemos no tenemos más, para activar, ¿no? más cristales de esos, no sé cómo se llama eso, oye o de esas unidades que activan las habilidades pero bueno, vamos a ver a ver, vamos a ir a la subasta a ver qué bueno, qué qué objetos hay, ¿no? para conseguir ahora por cierto, se me ha olvidado eh, antes de grabar esta parte, ¿vale? este capítulo me puse a conseguir cartas como un loco porque, bueno, pues ahora tenemos la competición de cartas, ya sabéis, ¿no? ya nos lo dijeron en el capítulo anterior, ¿vale? que, pues, aquí entre nos se celebraba una competición de cartas eh, esta competición de cartas la verdad es que si vais con cartas, pues muy, muy muy malas, por así decirlo, ¿vale? muy sencillas, muy normales, muy corrientes eh, nos van a dar un palizón, ¿vale? entonces, pues como que no quiero perder, ¿no? porque si ganamos, creo, todas las rondas sin perder ni una sola creo que se conseguía un objeto ¿vale? un objeto bastante importante no, no recuerdo qué objeto era pero creo que era bastante importante bueno, pues eh, yo conseguí estas dos cartas la gárgola esta que es muy buena conseguí también la casa maldita esta, ¿vale? que, bueno, tiene dos lados nada más es un poco vulnerable, ¿no? digámoslo así pero bueno por lo menos fuerte, ¿no? a ver, aquí tenemos a Shiba como no la conseguimos en la torre del campanario de bueno, de Alexandria en el capítulo anterior la Mu igual y también tengo esta pues oruga, ¿no? estas son mis mejores las que usaré estas cinco la oruga la gárgola la Mu la Siba y la casa maldita vale pues dicho esto vamos a entrar aquí en la subasta a ver qué qué objeto podemos sacar aquí a ver cola de ratón a de pinceada anillo de madame y materia negra a ver ¿cuánto cuánto dinero tenemos? bueno, vamos a ver a ver cuánto cuesta la cola de ratón si llega la cola de ratón con unos diez mil guiles vale pues la compro me parece que va a costar mucho más vale vale ya va a poner nueve mil cuatrocientos oala ya pasó vale muy cara quince mil hostia venga pues vendido a ver siguiente objeto vale ese lo tengo ¿no? ese creo yo que eh se lo podía poner a gitán vale todavía no ha prendido otro espejo vale no se podía poner nada ¿verdad? no vale pues venga seguimos venga dejaros la pasta ¿de dónde habéis sacado tanta pasta? cabrones venga terminada apostar a ver por aquí no hay nada ¿verdad? no no creo que haya nada vale eso es para apostar nada a ver venga terminad vale vendido venga anillo de madain pues nada ahora hay que esperar esto un poquito a ver si lo venden joder y parda una millonada de siglos bueno vamos a ver venga que sí caray con la tipa esa de color rosa que tiene dinero venga vendido por 8200 vale a ver ahora era materia negra ¿verdad? sí bueno a ver vamos a apostar vamos a apostar venga 10.500 a ver nada tío 3.400 vea pues para chulo yo vea 13.000 joder venga venga 14.500 quizás joder recuerdo que se parece superman con la capa apostando venga que sí vendido vale materia negra muy bien hasta luego joder que pesadito apostando aquí los tíos joder vale pues a ver materia negra sirve para aprender una invocación ¿vale? Odin ya sabéis para Daga ¿no? en ese momento pues no está en el grupo ya veremos que hacemos a ver vamos a mirar esta secuencia a ver a orillas del agua está dando mucho por culo la secuencia el paisaje de siempre va no he logrado engañarla esa vieja ave tiene buenos ojos iré a probar suerte en otra parte eh grandullón ¿qué se dice cuando atropellas a alguien? no te metas con Amaran tío que lo vas a pasar muy mal ¿acaso no puedes hablar? ¿sabes quién soy yo? ¿y tú sabes quién es Amaran? negativo que no lo sabes pues lo lamentarás anda te lo has buscado un tebis en alguna parte eres Amaran el rojo hola Amaran ¿qué pasa? aquel parecía tener miedo ya sé has estado asustando a gente más débil que tú mi abuelo decía que eso solo lo hacen los débiles ahorrate el sermón mocosa ja mírale así que a Amaran el rojo le gusta hacer de niñera ah no señor no he dicho nada adiós nada sí vete qué tío más claro ¿a dónde vas Amaran? qué tío más claro pues la verdad es que sí a ver vamos por aquí ya que estamos aquí vamos a ir a cambiar algunos estrellacios que tenemos a ver qué estrellacios teníamos vamos a ver vale tenemos Virgo y Libra muy bien a ver los estrellacios se cambiaban por aquí creo que era ¿no? a ver vale no este es eh el torneo el torneo el estadio creo el torneo para jugar a las cartas a ver mira Superman otra vez joder el de la subasta que nos da por estos estrellacios ahora aquí está oh tienes Libra pues sí toma para ti a ver que me das 5.000 miles vale otra a ver Virgo para ti espera que me das espero que no sea una porquería elixir bueno pues vale a ver ahora vamos a ver esta secuencia cosas ricas yam vale Kina Kina y su y su hambre empedernida a ver he comprado una estatua de un sandar de tamaño real espléndido debe de ser algo imponente demasiado imponente he tenido que agregar una sala a mi mansión para ponerla hostia que tiene un sandar en su mansión en serio con un mostrenco ahí en el salón ahí ué caca que gracioso no hay dinero que alcance en casa pensamos poner un vejimo de adorno hostia esta gente está loquísima para poner eso en sus casas no hay dinero que alcance ho 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 vaya la gente de la ciudad también tiene sus problemas pues sí pero mental aico yo pensaba que sabían divertirse mejor eh y este tío que pesado oye que estás haciendo hola monada ah eres tú el asustadizo que cosas dices tengo nombre sabes en que andas asustadizo oye hablabas de diversiones sí dicen que entre no hay muchas claro te llevaré a un lugar guay que conozco te voy a llevar a un cuarto oscuro y te voy a violar aico no creo que pasaré sola eh espera maldición no logro engatusar ni a una niña qué pena me das tío qué asqueroso eres a ver la necesito de Ren para traer a Amaran conseguiré la recompensa y seré famoso bueno me voy ahí te quedas no espera no quieres comer algo comer algo qué algo rico monada entre no hay manjares de todo tipo hostia cuidado que está aquí atrás helado de tenina fideos con hierbas acuáticas he oído hablar de cosas ricas sí cosas ricas en cantidad eh Kina ¿qué haces por aquí? he oído hablar de cosas ricas tío uff ¿quién eres tú? quiero comer algo rico ¿por qué tengo que llevarte a ti? oye por casualidad no será compañera de Amaran pues sí le habrá encargado a Amaran que cuide a la niña guapiedad dame cosas ricas qué gente más rara tío se le ha caído algo vale un brazar primera pues nada para nosotros lo aprovecharemos a ver qué podemos sacarle qué habilidad por cierto voy a mirar ahora que no me acuerdo un brazar primera vale arrebatar y efecto esto va porquería bueno vamos a ir aquí a la alfebrería a ver qué había creo que había algo nuevo para comprar a ver ¿qué se puede obtener ahora por aquí? una alfebrería para el equipo pues comprar que voy a desear a ver botas de caza hebilla cristal vale esto lo tenemos a ver gargantilla bota de mago horquilla cinto de poder anillo de madame arete feada pasador anillo despejado acorca botas de pluma vale pues vamos a comprar una que por cierto no la teníamos así que vale la barra de labio la tenemos el futuro negro así que no se lo podíamos poner ante las botas de pluma ¿vale? para el enemigo a ver si estaba en lo cierto las botas de pluma daban las habilidades auto levita ¿no? a ver si auto levita vale pues nada de vuelta afuera y bueno pues yo creo ya que podemos ir a al torneo de las cartas ¿no? vamos a ver a ver el torneo de las cartas estaba por aquí el estadio a ver tío ese es el lugar de recreo de los nobles el templo de las cartas ¿qué quieres que te explique? pues ¿cómo se juega? no da igual venga sé que hay que apuntarse aquí se aceptan inscripciones para la competición de cartas si logras dos victorias puedes desafiar al campeón si le ganas al campeón te recibirás un valioso premio ¿quién es el campeón? alguien que juega muy bien muchacho ¿de verdad? ya lo creo que sí dímelo ya ¿quién es? verás ¿qué? ¿una chica? con traje de marinero hostia tiene pinta de estar buena quiero jugar con ella ya mismo ¿has visto? inscríbete pues vale que me ponga cualquiera delante si has inscrito entra por esa puerta el juego comenzará de inmediato vale pues ya estamos inscritos pero justamente ahora antes de entrar aquí al torneo de cartas vamos a salir de la ciudad ¿vale? porque justamente en este momento precisamente en este momento a ver aparta en este momento hay que hacer una cosa opcional que si no la hacemos en este momento no la podremos hacer nunca más ¿vale? se quedará pues ahí en el olvido no se podrá completar pues la guía lo más completa posible ¿no? vamos a ver tenemos que ir a Dali ¿vale? tenemos que pasar por la puerta del sur y nada bueno ahora os explico cuando lleguemos a ver vale vamos hacia la puerta del sur vamos a ver vale combate como siempre arañitas de mierda oye espaldazo vámonos paso de pelear con esas cosas aunque la verdad si peleo si alguna lucha subirá el accesorio último anillo espejado que ya le queda poco para subir pues venga la próxima ya lucho para que suba a ver puerta del sur ey ¿qué pasa colega? a ver venga allí está vale Dali por aquí a ver abre la puerta tío que sí que ya no sé que por aquí se va Dali venga salvo con gusto ya os digo que si no hacemos esto en este momento pues no se podrá hacer vale yo la verdad es que tampoco lo sabía desde bueno lo sé desde hace un par de años pero cuando bueno cuando empecé en este juego pues nunca lo supe ¿no? lo supe años más tarde pero bueno nunca es tarde ¿no? como bien dice por ahí vamos a ver venga pues vais a caer malditas arañas es una frenada ¿verdad? sí venga muere ala con mamá a ver si tuve esa habilidad ahora a ver ¿tenía habilidad arriba activada? me parece que no vamos a ver si no creo que habría subido vamos a mirarlo a ver sí lo tenía bueno entonces ¿cuánto le queda? vale le queda dos puntos vale muy bien vale pues venga ya estamos en Bali aquí os acordáis del molino que estaba en funcionamiento ¿vale? que giraba y no podíamos alcanzar pues algunos cofres ¿no? pues ahora sí debido a que bueno pues no hay niebla ¿no? ya sabéis que derrotamos al monstruo del árbol Difa y pues ya no había más niebla ¿no? entonces pues el molino funciona con niebla y al no haber niebla pues se ha parado a ver ¿qué había aquí? una pinza vale y por aquí venga un elixir vale la pinza es para las chicas creo sí vale y había algo más ¿vale? os acordáis también de que esta puerta necesitábamos llave del alcalde ¿verdad? imposible abrirla sin una llave especial que dice llave del alcalde bueno pues en esta ocasión solamente justo cuando va a empezar el torneo de cartas ¿vale? cuando estamos inscritos creo no sé si es en esta parte si no importa estar inscrito en la competición o no pero justamente en esta parte pues el alcalde no está ¿no? no está en la ciudad ni está en su casa que es esta por la que vamos a entrar entonces pues podemos conseguir ahora la llave hay aquí un tío durmiendo a ver creo que el alcalde no está inspeccionad la habitación pues venga sí vale y inspeccionamos la habitación tres veces el escritorio ¿vale? tres veces seguida si no hacemos esto el tío se despertará saldremos y tenemos que hacerlo de nuevo todo ¿no? entonces pues vamos el escritorio vale mini brand un objeto importante otra vez el escritorio duérmete duérmete otra vez vale está dormido ahora nos vamos a la estufa ¿vale? vale ya hemos conseguido la llave nada ya salimos y bueno vamos a abrir esta puerta venga llave del alcalde la abrimos voy a ver que había por aquí un chocobo que no me deja pasar a ver ahí está si me gusta un cofre con 30.000 guiles joder nada más y nada menos 30.000 guiles y hay algo más ¿vale? en el cofre que está justamente debajo debajo del cofre hay algo recogerlo venga café blue man bueno pues ya tenemos el segundo café a ver tenemos el café killiman que se consiguió ya sabéis en la cocina de eco el blue man que se ha conseguido aquí en la en la puerta del molino ¿vale? y nos falta otro que bueno pues ya lo conseguiremos ¿no? a ver y nada pues aquí ya no hay nada más que hacer así que vamos a volver a treno de nuevo y ahora sí que sí vamos a entrar ya en el torneo de cartas vale a ver si tuviera un chocobo pues pasaría todo esto no tendría combates pero todavía no he hecho esa esa misión secundaria ¿no? y la haré más o menos a mitad del CD3 por ahí o cerca de acabarlo porque aún no se puede acceder a todos lados así que a ver escuche de espalda vale venga vamos a darle cañanita cañan fuera ya muere te lo soliste porque lo hemos pillado por detrás hostia que mal suena ha sonado mal vale autoespejo venga se acabó ya ese objeto ya vamos a ponerle otro nivel arriba creo que le vamos a poner un accesorio que daba nivel arriba la habilidad esa para que subiera más rápido y tal a ver vale o le ponemos un flujo lunar o auto levita nivel arriba ni frío ni calor yo le pondría auto levita porque no se para mi es más útil porque yo creo que de nivel por ahora estamos bien no hace falta tampoco petarlo demasiado al jitam tampoco hace falta porque si no es muy fácil el juego y no quiero que sea tampoco ni tan difícil ni tan fácil vamos a ver vale pues yo voy a que coño me lo voy a cargar venga adiós vale venga puerta al sur a ver ábreme la puerta tío así que me abra la puerta qué pesadito este tío con el salvoconducto te lo voy a pegar en la ventanilla para que lo veas y después te voy a dar una torta en la frente y te vas a enterar qué pesadito con el salvoconducto pues si tú ya sabes que lo tengo joder como me lo pide a este se va a enterar bueno vamos a ver de nuevo entreno a ver si los combates nos dejan un poquito venga 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 llega 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 cuando le voy a dar a la equis tío madre mía estaba ya a punto que pesada la araña está en todo el capítulo joder es lo único que ha salido en todo el capítulo de arañas de estas en los combates venga venga no me premeis venga muere bueno vale ya está a ver si nos dejan ya un poquito los combates joder vámonos giran tío a la competición de carta a ver si damos el palizón o nos lo dan quien sabe vale pues venga hacia donde era vale era por aquí abajo verdad ahí está el templo ese templo de las cartas me ha dicho el tío de la puerta que se llama bueno vamos a ver hostia superman a ver vale vamos a entrar aquí en el torneo vamos a intentar ganar todas las rondas sin perder vale a ver ya estoy inscrito ¿no? aquí se venden cartas ¿quiere alguna antes de esto del estadio? y como es esa carta tío a ver voy a comprar algunas y voy a mirarlas ¿eh? ¿por qué no hay algunas cartas más buenas? voy a mirarlas mismas tío a ver qué cartas son estas siempre dan zombies espeletos flanes man esta tengo un montón ¿cuál era la otra? yo que sé bueno a ver vamos para adentro tío a ver si le podemos ganar primera ronda rival wake el del ático el del ático joder ¿qué pasa? ¿que vive en un sitio muy alto o qué? a ver vamos a coger las mejores ¿vale? la carta maldita shiba la gárgola la mu y esta de aquí la oruga y como siempre saco yo bueno vamos a ver a ver vamos a poner esta aquí vale ya empezamos perdiendo joder venga toma venga eso es a ver ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? a ver vamos a defender aquí esto ¿no? hostia ¿esa qué carta es tío? joder me gana cago en todo vale vale perfecto tío joder esta carta me parece que es un enemigo bastante fuerte la verdad pero no sé cuál es bueno carta libélula carta libélula no puede tener más de 100 cartas desecha las que sobran pues a ver una libélula a ver cuál cuál la más penosa pues venga pues venga esta vale primera ronda son tres ¿verdad? creo que son tres enhorabuena cuando estés listo para la segunda ronda entra y empezará pero aquí hay una secuencia a ver lazaña de popota a ver recuerdos de juventud primero mira Amaran tío y Freija estabais aquí Amaran qué milagro veros ahí melancólico contemplando el agua ¿os sentís bien? pensaba que eras una mujer más callada disculpad ha de ser la influencia de ya sabéis quién ¿has encontrado lo que buscabas? buscaba pistas de Kuja dicen que un tal King dueño de esta mansión en realidad es Kuja ya han visto a alguien que parecía Kuja pero pero nadie sabe si realmente es King parece que sabéis algo el subastador puede darnos alguna pista sobre la identidad de King lo dudo y vos al parecer conocéis la ciudad ¿tenéis algo que buscar aquí? ¿qué puede buscar un simple ex guardaespaldas? ¿guardaespaldas? era un trabajo aburrido hasta que apareció aquel ¿qué dice este tío? estoy hablando demasiado no, esperad ¿te interesa conocer las torpezas juveniles de la gente? pues... venga perdón por preguntar tío lo siento no preguntaré más mejor que no te metas en nada Freija que si no vale pues venga de más secuente entramos en la segunda ronda a ver y recemos por ganar segunda ronda rival cartona bicho esta es un bicho tío bueno pues cogemos las mismas cartas casa maldita la siba la mu gárgola y la oruga venga vale saca él bueno ella a ver mmm saca esta vale 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 a ver toma no me ganes tío no me ganes toma hostia esa carta parece buena a ver mmm vamos a poner esta aquí bueno ya ganamos venga vale a ver nos vamos a llevar joder tío pues venga esta es la del dodo ay vamos a ver venga fuera vale segunda ronda hecha por ahora no se está yendo bien la verdad con las cartas yo la verdad es que no entiendo mucho de este juego pero bueno enhorabuena cuando estés listo juega la final pero cuidado que si pierdes deberás empezar de nuevo desde el principio hostia a lo mejor te conviene buscar un moguri guardar pues voy a mirar alguna secuencia visión en el agua que hambre tengo hostiaquina decidí recorrer el mundo en busca de la gastronomía trascendental pero ¿por qué harán falta guiles para comer? hostia porque todo vale dinero joder a los guiles no hay quien les gane ah veo manjares reflejados en el agua hostia si me zambullo podré comer hasta altarme no ¿qué digo? si hago tal cosa me ahogaré pero tengo hambre tengo hambre hostia se ha tirado al agua tía oh un suicida un suicida tío debe de ser otro jugador de cartas que lo ha perdido todo no deberían desperdiciar así la vida que en paz descanse joder conquina macho oh vale en la secuencia pues entramos me la juego no voy a guardar la partida a ver ¿quién es el rival o la rival? gran duque ¿por aquí? a decir ya voy ya voy recordad mi condición muchacha no os quejéis que no le sienta bien a un campeón a inscribirse pues mira la campeona oh ha llegado campeona erin lista para jugar la final la estábamos la esperábamos adelante adelante vamos eh mira papá un bicho buri que asco fuera bicho a molestar a otra parte ejem este bicho buri es mi es su mascota campeona lo siento no es nada ¿desde cuándo soy vuestra mascota? no hay otro remedio vuestra majestad no lo soporto soy el campeón que suerte la mía vale pues tenemos que competir contra esa erin dice que la campeona es experta en el uso de las cartas del bicho buri tanto es así que la llaman erin la maestra buri no me digas que esta tía tiene cartas buri nada más erin la marinera a ver a ver vamos a elegir las cartas a ver si le ganamos a esta tía a ver casa maldita chiva la mu gárgola y oruga ¿no? si vale a ver vamos a empezar venga con este aquí vale venga a ver a ver a ver no sé quizás podemos poner este aquí vale luego a ver otro más a ver ¿dónde podemos poner ahora la carta aquí vale vamos a poner aquí otra vale perfecto pues nada hemos ganado chicos a ver bicho buris que asco bueno pues este tenemos que coger uno a ver es raro es raro hemos ganado la primera vez mira ahí veis el anillo de vida es el objeto por no perder enhorabuena por la victoria quien hubiera dicho que una timonel de Lindblom sería la campeona mucho gusto me llamo Erin bueno pues pues mira es la primera vez que me lo paso sin perder y bueno yo para no entender eso pues no sé creo que ha sido suerte no lo sé a ver que decís el campeón soy yo mira quien está aquí si el bicho buri insolente como siempre no te enfades dime que haces en tren pues quería participar en la competición y también hacer una prueba una prueba queríamos probar el il de gar 2 ese nuevo barco volador que puede volar sin niebla así es nos ha traído hasta aquí aunque no alcanza mucha velocidad porque se te ha ocurrido probar ese trasto ahora parece que la paz ha vuelto al mundo pero creo que no dudará no te preocupes la reina Garner sabrá que hacer malas noticias malas noticias que pasa Ico he hablado con los mauris de treno que pasa dicen que en Alexandria ha pasado algo terrible hostia puta joder seguramente que ahora hay que ir a Alexandria de nuevo otra vez la gente duerme pensando en la felicidad del mañana para olvidar el infortunio del ayer y esperan tener alegres sueños que les alejan de la dura realidad una noche tranquila como todas las demás hostia cuja el pueblo de Alexandria descansa tras festejar la ascensión al trono de la nueva reina embriagados de júbilo creen que su alegría borrará el oscuro pasado y traerá un futuro color de rosa pero la fiesta no ha terminado aún falta lo mejor que Alexandria arda con las llamas de la euforia Bahamut toca un requiem en honor de tu antigua ama hostia no me diga que va a invocar a Bahamut y se va a cargar a Alexandria asquerosa pues si ahí lo ven que bicharraco joder una animación vamos increíble hostia esta musiquita me encanta cuando hay problemas es buena la verdad también tengo miedo Pepito venga vamos corred tío bueno este capítulo va a durar bastante vale chicos así que vamos a ver vuestra majestad se trata de Bahamut no es cierto Beatriz como cada dos de inmediato me he tomado la libertad de hacerlo majestad están a la espera de vuestros órdenes por lo que se ve pues si va a durar bastante entre toda la parte de las cartas y todo poder batallón formen pilas Alexandria está en crisis a ponerse presentables antes de que llegue su majestad atención a ver majestad vuestra majestad el batallón está listo para entrar en acción esperamos vuestras órdenes a ver recopilar información vamos a ver aquí en aquí en aquí a ver agrucen el poder recopilar información de nuestra especialidad vale enviar ayuda al pueblo a ver pues me parece que era este conocemos el pueblo como nadie vale me parece que era este también somos expertos en entregar mensajes vale y preparar el cañón eso es todo haremos polvo a ese demonio excelente majestad a veces de ángel vale bueno Beatrix ahora es nuestro turno venga vamos he dado las órdenes pero yo misma no sé bien qué hacer oh madre dadme fuerzas hostia qué ha pasado tío se ha desmayado mira más negrinos pues estos son fáciles tío están listas Beatrix lista y dispuesta a todo aunque esta sea mi última batalla así me gusta el ataque a ver vamos a ver el equipo el equipo el equipo tío todavía estás con el sable de hierro tío a ver te aprendo diferencial una maldita vez a ver protección venga vamos a ponerle esto atacar con PM centroataque a ver tengo que entrenarlo bastante a Steiner es muy buen personaje pero así joder quita pero así como lo llevamos vamos a tener que subirlo bastante más yo creo que aquí va a subir bastante porque estos enemigos dan bastante experiencia y creo que tienen nivel arriba activado Steiner así que aunque bueno estos combates están ocupados la verdad son muy fáciles a ver Beatrix a ver un Lázaro para tu casa tío vale aquí va a subir bastante Steiner a ver a ver no sé dónde por aquí abajo ¿verdad? huele a bestia el enemigo está cerca Beatrix hostia en el tejado al ataque a ver cuánto quitas Steiner seguramente una porquería bueno que porquería tío esto es altura 108 aún se aprende de una maldita vez la habilidad esa diferencial joder la verdad se lo está costando a ver me queda mucho para aprender la Steiner bastante bastante a ver a ver a ver habilidad arriba la habilidad arriba no tiene para correr tendría muy bien poner la habilidad arriba pero va a ser que no ¿verdad? a ver vamos a ponerle vamos a ponerle vamos a ponerle aquí un cazo de goma también para que suba diferencial más rápido porque si no nos vamos a llevar con ese arma toda la vida prefiero que suba la habilidad a que a que suba más nivel está también de nivel pero bueno alemania del infierno Beatriz Steiner te quitarán las penas más por aquí por gana con la reina yo con que le hagas un Lázaro Beatriz si te los cargas me va exactamente igual con Steiner a preочка a reina de锂 a reina y a reina a reina a reina a reina a reina a reina ¡Venga, muere! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Combate esto! A ver, vamos a curar un poquito Me encantan las habilidades que tiene esta tía, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué pedazo de habilidades! A ver, por aquí ¡Vale, Linion! ¡Venga, venid para acá! ¡Basta! ¡Ves que inmunda! ¡Han mirado fuera! ¡Vas a morir! Seguramente este capítulo va a durar una hora No lo sé, pero creo que sí Porque se ha juntado el torneo de las cartas Con... Bueno, con el ataque a Alexandria, ¿no? Con la invasión esa A ver, muere Ojalá se pudiera unir Beatrix al grupo, ¿eh? Es un pedazo de personaje, justo, ¿eh? ¡Joder! Unos ataques increíbles ¿Estás bien, Beatrix? ¡Sí! ¿Pero tú, Spainer, no te han herido? No te preocupes Han sido apenas caricias para estos soldados ¡Vienen más! ¡Pues venga, más combatitos! No, la verdad yo creo que vienen tantos porque, bueno, pues... Para preparar un poco a Stainer, creo yo que es, más que nada Para que suba de nivel y se desarrolle un poco Porque en el juego, pues, lo hemos dejado muy... Me he aparcado, ¿no? Me he aparcado, ¿no? Me he venido a la historia Ah, por como sucede la historia Venga, otro menos Vale Son demasiados Volvamos al castillo No, no puedo ceder He de luchar por la reina por Alexandria Y por ti, Beatrix Te protegeré con mi vida Stainer ¡Ánimo, Beatrix! ¡Ánimo, Beatrix! Vale, Lázaro Nos vamos a quedar ya sin PM, pero bueno Vale Vale, come hombre ¿Puedo cambiar algunos objetos? Yo creo que no No se puede parar, creo Beatriz, quizá no podamos volver a hablar Lo sé Ya no puedo siquiera ver tu semblante Pero hay algo que quiero decirte No, no digas más Sí, déjame hablar Calla, guarda esas palabras Para cuando nos volvamos a ver en vida Poder Vamos, vamos Que ya quedan pocos combates O eso creo Porque nos están inflando aquí A combates de esto Con neblinios de estos de mierda A ver Trance ¡Hostia, trance de Stainer! Niebla Muere ¡Hostia, ha fallado! Me parece que a estos tipos no le afecta Ya, esto es por los últimos Vamos Vamos a usar Vale Mi propia poción Por aquí A ver Pues venga Eso nos lo cargamos aquí A palo Venga Steiner, tío Das penas Atacame Joder Das penas Aprende de Beatrix Maniela Joder Acaúna Fuera A ver Diferencial Causa daño igual A la vitalidad máxima Menos la actual Del atacante O sea Que esto causa Vale A ver Cuanto quita diferencial Son 140 Bueno Algo más quita Es de luego Vamos, tío Vamos Vale Venga Hasta luego Muy bien Diferencial, tío Matas zombies Vale Por fin Se oye música Se oye música ¿De dónde viene? Si es verdad De arriba A ver Ahora tú, Daga ¿Qué te puedo poner? Esto Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí nada A ver Vale Eso son de invocaciones Aretes de Ángel Autorrevitalía PM M más 20% M más 20% Lázaro Conjuro Autoespejo Nivel arriba Mano curadora Antiespejo La verdad es que hay habilidades Buenas por aquí Pero bueno Vamos a ponerle Para que aprenda Primero Venga Una invocación Quizás No Me decido mejor Por un objeto Me decido mejor Por Venga Aretes de Ángel A ver Vamos a subir ¿Por dónde era? Por aquí ¿Verdad? A ver Por aquí Y por aquí Y luego era Por aquí a la izquierda Sí O eso creo Esto que es Tío Esto es espada Hostia Y esto tío ¿Qué es? Una escalera A ver Por aquí No hay un mogu Tío Porque va a resultar Que el capítulo Va a ser súper largo A ver Espero que haya un mogu Vale 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 Sí Sí hay un mogu Ey No puedo volver Bueno Pues nada Sigamos Vale Vamos a avanzar Por aquí Tenemos que ir aquí ¿Verdad? Joder Debería de haber guardado ¿Qué es este lugar? ¿De dónde viene ¿De dónde viene esa música? ¿Qué hago yo aquí? Madre Titan Titan No puedo seguir dependiendo De Titan Y los demás Soy la reina de Alexandria Y es mi deber Defenderla Pues sí Daga Tienes que arreglar Tú solita Cáspita Cáspita ¿Cómo se balancea esta nave? No hay remedio La ha construido un bicho Buri Es natural que tenga algunos tornillos flojos Algunos tornillos flojos Este barco nos va a matar Si mis cálculos son correctos Podrá aguantar apenas hasta Alexandria ¿Estás seguro, tío? Titan Me siento mal Oye, Vivi Cuídate por la borda Y vomita por ahí para abajo, tío Porque vamos Vete a descansar, camarote Verás que ahí te sentirás mejor Buena idea Gracias Si vas a vomitar, ya sabes Eco ¿Qué, Vivi? ¿Qué ha sido esa luz? ¿Eh? Hostia Daga ¿Qué tienes, Eco? ¿Qué pasa con Daga? He oído la voz de Daga Te estás imaginando cosas Lo que a mí me preocupa es el barco Esa luz ¿Será? ¿Será el veredicto final? ¿El veredicto final? No, Eco Te vas a caer Una invocadora llama a otra Ha llegado la hora Del veredicto final de Alejandro Hostia Se ha tirado Escena súper guay, tío Escena súper guay, tío Eiko Eiko ¿Qué haces aquí? Estaba en el barco Yo he oído tu voz Eiko Yo he sentido que estabas a mi lado Después he empezado a brillar Igual que ahora Sí, es esta luz Daga, esta es la luz de nuestro destino Como invocadoras ¿La luz de nuestro destino? Sí, esta luz es el poder Que estaba oculto en las cuatro gemas Cuando un invocador brilla De este modo Es porque le llama A un espíritu sagrado Daga, es hora de aceptar Nuestro destino como invocadoras Pero yo No sé qué hacer No te preocupes Haz como yo te diga Primero juntemos las manos Así Eso es Ahora concéntrate Y recita en silencio O ser supremo Ser protector Cuando la luz Se haga tiniebla O ser supremo O redentor Parece que vamos a cantar Un villancico Joder Escucha nuestro llamamiento Tachán Truco de magia Toma Hola Una sala Me encanta Me encanta esta escena Me encanta esta escena Chicos Es increíble Un mille mille mire Si Es increíble ¡Gracias! Vale, pues, increíble. Mamut ha pasado a mejor vida. Es increíble. Joder. Eh, ¿ahora qué dices? ¿Sekuja? ¡Qué espectáculo más bello! Alejandro, el legendario espíritu de invocación, protegiendo el castillo con sus alas resplandecientes. ¡Ja, qué conmovedor! Un poder que supera el del mismo Mamut, Alejandro. Te he estado esperando. He llamado un carruaje mágico especialmente para ti. Espero que te guste. ¡A mí, invencible! Haz de Alejandro mi vasallo. ¡Hostia! ¿Ahora qué va a controlar a Alejandro? Joder. Como hizo con Mamut en el árbol liza, ¿no? Ese ojo, tío. Siempre me dio mal al final. Hostia, esta música la odio, ¿eh? Súper asquerosa, amo. O súper siniestra. La odio. Esta vez ha sido demasiado lejos, cuja. Hostia, este tío parece Darth Vader. O la capa y todo. Y la luz esa. Hasta ahora había dejado que te entretenevieras en Gaia a tu antojo. Pero no puedo perdonarte que hayas olvidado el significado de tu propia existencia. Ahora conocerás la magnitud del poder al que te enfrentas. Y tú también, Jitán. ¿Y tú quién demonios eres? Darth Vader, ¿qué haces aquí, tío? Tendría que estar buscando por ahí a tu hijo Luke. O lo que sé. Joder. Yo soy tu padre. ¿Te imaginas que ahora digas? Joder. Sería un puntazo, la verdad. Es increíble. ¿Por qué? ¿Por qué no me obedeces, Invencible? Controla ya el espíritu de Alejandro y ponlo en mi poder, como hiciste con Bahamut. ¿Garlán? Increíble, Garlán en Gaia. ¿Habrá adivinado mis planes? Aún así, ¿cómo se apoderaron del Invencible? Vale, Garlán es el tipo S con capa. ¿Hemos dicho que se parece a Darth Vader? No, no puede ser. Tío, lo que no puede ser es que este capítulo va a durar un montón. Pues tenéis remedio, tío. Vale, ya estamos aquí. A ver si podemos guardar ahora con el grupo. ¡Uf, qué mal lo hemos pasado, tío! Tenemos suerte de vivir para contarlo. Es cierto, bien pudimos perder la vida y no solo el barco. Pero no había otro remedio que usarlo. No es para tanto, muchachos. Hemos perdido el barco, pero estamos en la extranjera. Eso es. Pero yo no quiero subirme más a un barco volador. Lo siento. Tenía que acostumbrarte, tío. ¡Atención! ¿Dónde está su majestad? Nosotros también la estamos buscando. Entonces, con permiso. Venga, a buscar a Vaga. Y a Ico, ¿no? Claro que sí. Pues venga, tío, vamos. A ver, ahora sí que vamos a guardar. Porque si no, ya... Va a quedar un capítulo súper, súper largo. Este ya, de hecho... Tendrá la hora, no sé. Más o menos. A ver, cartas. ¿Tienes alguna carta? ¿Me llegan cartas? Joder, contigo. A ver. Vale, me parece que no. No hay cartas. A ver, equipo, equipo, equipo. Vale. Está aquí todo bien. Vale, gato de hielo, casco de... A ver. Por aquí. Vale. Vale. Vale, por aquí nada más. Nada. Y, tío, no te podemos poner nada más. Joder. Garra de gato, mata zombis, mata bestia, mata pájaro, avizor. Vale. Pues ya está. Pues nada, chicos. Si os ha gustado el capítulo, ya sabéis. Like, suscribiros, comentad. Y nada. Nos vemos en el próximo. Vamos a ver. Vamos a guardar ya. Y nada. Un saludo para todos. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.